Hola, buenas y bienvenidos a Sesión Estudio 4. Hoy estoy muy contento y un poco más nervioso todavía, porque es el primer día que hago una entrevista, que luego, si podemos y si se tercia, se va a transformar en un debate. Y hoy os traigo como invitado a Miguel Caldito, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según a qué hora nos oiga cada persona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, exactamente. ¿Cómo estás? Bien, me recuerda a eso, una vez trabajé ocasionalmente en servicios de urgencias y eran 24 horas de trabajo. Y claro, cada vez que descolgaba el teléfono decía eso, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según las 24 horas. Entonces cambiaba un poco el chiste. O sea que aquí vamos a hacerlo igual. Servicio de Urgencia, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estoy muy contento de que estés aquí. Bueno, para mucha de la gente que nos escuche, que de momento no sabemos si son pocos o muchos, ya veremos. Y que nos vea. Y que nos vea. Que nos vean muchos, por favor. Esperemos que cada vez esto vaya teniendo más repercusión, pues quizás no te conozcan, aunque tú eres un músico con una trayectoria muy larga y con experiencias diversas en todos los ámbitos. Bueno, sí, yo llevo muchísimos años haciendo canciones, he trabajado en películas también, he trabajado en muchas cosas y en muchos países diferentes he sido culo de mal asiento. Y bueno, no sé, es todo un debate lo que es. Un músico de culto, un músico mayoritario, minoritario. Es un poco complicado esto, ¿no? No lo sé. Soy un artista que disfruta con lo que hago. ¿Qué estilos has hecho, sobre todo, para que la gente lo conozca? ¿Cómo? Los estilos musicales que... Eso es complicado. Lo de los estilos musicales, volvemos al kit de la cuestión, ¿no? Porque yo creo que hay música buena y música mala, ¿no? Hay música hecha con el corazón y el alma. Y luego hay música para que la gente no piense. El arte en general, no solo la música. Porque hay veces que también la literatura o en la pintura también pasa y en el cine ni te cuento. El cine, por ejemplo, yo creo que es todavía mucho peor. O sea, estamos... Creo que llevamos 50 años o 100 años, 50 o 60 años viendo la misma película, el mismo guión, siempre el mismo guión. Y en la música, pues yo creo que pasa igual, ¿no? Bueno, hay canciones hechas para usar y tirar, en la cultura del usar y tirar que vivimos ahora. Condicionada toda por el mercado. Sí. Y luego hay canciones que dejan huella y... Yo no lo sé si yo soy uno de los que hace canciones que dejan huella, pero mi intención es esa. Mi intención es ser sincero y, sobre todo, conmover y transmitir algo y que el que escucha mis canciones, pues sienta algo, ¿no? Incluso aunque no le guste. Cuando estaba investigando, antes de que vinieses, yo ya te conozco y digo, voy a intentar ver qué aprendo de Miguel Caldito a través de Google, la Wikipedia, que, por cierto, te nombran bastante en la Wikipedia, pero no sales, todavía no tienes entrada. Te nombran a través de gente como Juanjo Pizarro, Cuchi Romero. Y lo que creo que se me quedaba en común en todos los testimonios es que tú eres un escritor de canciones, por encima de todo. Sí, yo siempre he querido ser poeta, desde muy, muy joven, siempre quise ser poeta, ¿no? Mi primera idea muy, muy joven era ser poeta. Quizás, mi madre, esto nunca lo he contado, ¿no? Mi madre siempre me dice que la profesora que yo tenía en cuarto curso, cuando la veía, ya cuando yo era más mayor, decía que ella pensaba que yo iba a ser un gran literato, ¿no? Que acabaría escribiendo buenas novelas, muchas poesías, y sin embargo, mi madre pensaba que yo era un golfo, ¿no? Que había desperdiciado ese talento. Y yo creo que esto pasó porque todavía está el franquismo, la dictadura, y a mí eso me afectó mucho. O sea, que yo, por ejemplo, pasé de tener una profesora fantástica en cuarto, y cuando paso a quinto, tengo un nazi de profesor, ¿no? Entonces, nos golpeaba, era muy violento, y entonces ahí se rompieron todos mis esquemas, ¿no? Entré también a... Había mucha violencia ya en clase, a nivel compañeros también. O sea, entre compañeros y con... Sí, también, porque claro, con un dictador, golpeador, maltratador, pues todo esto yo creo que influyó y me quitó un poco las ganas de seguir estudiando, digamos, oficialmente. Yo siempre estudié, porque he tenido épocas de mi vida que he devorado libros, he devorado música y compulsivamente, incluso algunas veces, cómics, todas películas, estudié cine, pero siempre autodidactamente, porque esa disciplina que me impusieron de pequeño me rompió los esquemas. Me acuerdo una vez, no me acuerdo con quién era, creo que con un compañero aquí, con un cliente, que te lo presenté, y él te hizo una pregunta, que va un poco a raíz de esto, te pregunté, un consejo para poder hacer canciones, y me acuerdo perfectamente que tú le contestaste, lo primero que tienes que tener para poder hacer una canción es tener algo que contar. Claro, sí, eso es fundamental, tener algo que contar, y luego está la manera de contarlo, ¿no? Yo también, yo soy un compositor de canciones que no tengo ningún sistema, o sea, que hay canciones que salen de un tirón, y hay canciones que pueden estar dando vuelta años, o sea, que de pronto escribo una idea en un papelito, y luego a lo mejor tres años después esa idea me vuelve otra vez, o vuelve el papelito, y hay veces que las canciones fluyen muy rápidamente. Es complicado, yo creo que todo artista es muy pretencioso por mi parte también, quizás decir el artista verdadero y el artista falso, porque esto también es un debate eterno, ¿no? Entonces yo, pretenciosamente, digo que el artista verdadero es aquel al que el arte lo posee y sale a través de su persona, ¿no? No es el artista que va buscando la fama, va buscando el dinero, va buscando la gloria, ¿no? Yo creo que no. Por eso quizás actualmente nos conmueve más el arte del tercer mundo, sobre todo muchísimas mujeres, mujeres que están oprimidas o que han tenido unas vidas bastante duras, de pronto se descubren con canciones maravillosas que nos conmueven, o libros maravillosos, o teatro maravilloso, porque son... Tienen algo que contar. Tienen algo que contar y no van buscando la fama, ni la gloria, ni el dinero. Quizás es algo de lo que nos está sucediendo ahora, que incluso gente que aunque no pretenda ser una superestrella ni ganar muchísimo dinero, pero no dejamos de estar en este mundo en el que tienes que subsistir, no dejamos de ser un producto. Y entonces, independientemente de todas las emociones que tú quieras expresar, si quieres vivir de esto, tienes que tener un producto que sea viable y esto nos está transformando por completo las cosas.